Nos encontramos en el mismo andén y hablábamos de tantas tonterías Tú me mirabas y yo sin saber que entre tú y yo había más que sinfonía A cada tarde en el mismo lugar, pero yo iba más guapa cada día Tú siempre usabas en mi muerte y una sonrisa ardiendo el pico de día Así me sorprendió el amor, se apareció y no fue acto de magia Eras tú y era yo, bailando sin miedo a lo que pasa Bailemos un blues porque es una tristeza que mañana aún tenga que sentir que nos señalan Si digo que te quiero a plena luz Bailemos un blues por todo aquel que el miedo le ha ganado A quien se le ocurrió que era pecado estar enamorado Ya no te has vuelto una casualidad que vaya al café dentro de tu esquina Sé que mentir no se me da muy bien, tú sabes que nunca fui tu vecina Pasas tus manos tan cercanas ya, tan solo por rozarlas con las mías Y solo pienso cuánto he de esperar a que se vayan todos los espías Así me sorprendió el amor, se apareció y no fue acto de magia Eras tú y era yo, bailando sin miedo a lo que pasa Bailemos un blues porque es una tristeza que mañana aún tenga que sentir que nos señalan Si digo que te quiero a plena luz Bailemos un blues por todo aquel que el miedo le ha ganado A quien se le ocurrió que era pecado estar enamorado Ven, tómame la mano y plándame un buen beso En la plaza, en la esquina, que nos griten perversos De las etiquetas para el amor y el sexo Bailemos un blues por todo aquel que el miedo le ha ganado A quien se le ocurrió que era pecado estar enamorado Bailemos un blues por todo aquel que el miedo le ha ganado A quien se le ocurrió que era pecado estar enamorado A quien se le ocurrió que era pecado estar enamorado A quien se le ocurrió que era pecado estar enamorado